Si quieres mejorar tu calidad de vida, tienes que sanar las heridas de tu infancia. ¿Pero qué son las heridas de la infancia? Es todo aquello que vivimos y que nos dolió durante ese tiempo de nuestras primeras edades, nuestros primeros años de vida. ¿Cuáles son esas heridas? Se habla que hay cinco heridas. La herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la humillación y la herida de la traición. Si tú sentiste que alguno de tus padres te abandonó, hay que resolverlo. Porque al final puedes estar buscando parejas que al final te abandonen. O puede ser que tú mismo te estás abandonando. O al final, abandonas a tus hijos. Si sientes que viviste humillación, nuestra conducta se vuelve agresiva hacia nuestros hijos o hacia nuestra pareja. Si sientes que tu herida fue de traición, tienes miedo a que te vuelvan a cambiar por alguien más. Andas inseguro, andas incierto y siempre andas dudando de la persona que está contigo. Si en algún momento crees que te rechazaron, viviste historias de rechazo, en la vida sientes que te rechazan. El dinero te rechaza, no llega a tus manos. Y entonces sientes que no llega todo como debería de llegar. Si en algún punto sientes que viviste una historia de injusticia, quieres que todo sea equilibrado, en equilibrio, tanto lo que das como lo que recibes. Y en la vida, no todo es así. Muchas veces solamente das, pero no puedes esperar nada a cambio. Y es por esta razón, por la que tú deberías de sanar tu historia, las heridas de tu infancia. Para seguir aprendiendo de estas heridas, te invito a seguirnos en nuestra página de Facebook, ver nuestros siguientes videos.